Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Y hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Sasuke 7 estrellas Disculpadme que no os lo haya traído antes el análisis, al fin y al cabo salieron los personajes el martes Y posiblemente os esté subiendo este vídeo viernes Pero quería cambiar el formato de análisis de personajes, ya os lo dije en su momento Y estaba esperando que me llegase esto de que atrás No os preocupéis, no he comprado el valle del fin, no estoy sobrevolando el valle del fin en un helicóptero No, me he comprado un croma y voy a cambiar a partir de ahora el formato de análisis de personajes A uno que me sea un poquito más cómodo de realizar, ya os lo dije en su momento Hacer los anteriores análisis de personajes me llevaba aproximadamente entre edición, preparación del overlay y todo lo demás Como 3 horas cada vídeo y hay que ser honestos, no me compensa tanto esfuerzo como para luego el tema de las visitas y todo lo demás De igual manera, ya sabéis que podéis apoyar los vídeos con un pedazo de like y suscribiéndose al canal Que no cuesta absolutamente nada y obviamente yo lo agradezco muchísimo Y de nuevo yo creo que este nuevo formato va a estar bastante bien porque creo que le da un toque quizá incluso un poquito más profesional A pesar de que esté menos currado, yo creo que está bastante bastante chulo como lo que veréis un poquito a continuación Así que nada más, vamos a hacer el análisis de este Sasuke que es uno de los nuevos 7 estrellas que han aparecido en el juego junto con Naruto Voy a priorizar a Sasuke porque personalmente me parece mejor Obviamente Naruto es muy bueno, Naruto es una auténtica locura de carta Pero sí que es cierto que Naruto te ofrece algunas cosas que ya tenemos en otras cartas de Naruto Blazing Y que precisamente, pues bueno, no nos hacen tanta falta Obviamente, si tenemos a esas dos cartas de las que estoy hablando, que serían tanto Naruto como Edo Hashirama Pues los convertimos en una dupla muy pero que muy de tal y muy potente De igual manera, me gusta más Sasuke porque a mí personalmente me hacía más falta Y creo que en el juego personalmente hacía más falta Así que vamos a empezar con el análisis de Sasuke y vamos a empezar como siempre con el análisis del arte Estáis viendo por aquí el arte de 7 estrellas Que ya estamos acostumbrados a ver este tipo de dibujado, este tipo de coloreado Que está bastante chulo Sí que es cierto que a mí personalmente me incomoda un poco que sea tan simplón Porque todos los personajes de 7 estrellas que hemos visto son así como simples Con un diseño simple, con un decorado simple Aquí tendremos por ejemplo en esta carta de Sasuke el sello de Indra Tenemos el sello de los Uchiha Tendríamos por aquí abajo a la izquierda esa flecha de Indra O por lo menos lo que creo yo que es una referencia a la flecha de Indra Que está bastante chulo Pero yo personalmente he hecho más de menos cartas más espectaculares Con decorados más chulos Que es como por ejemplo lo que tiene la carta de 6 estrellas Que a mí personalmente me gusta bastante más Esta sería la carta de 6 estrellas Obviamente no es un arte de 7 estrellas Por lo menos no a los que estamos acostumbrados Porque ya estamos viendo el estilo que quieren utilizar Para estos nuevos personajes de 7 estrellas De igual manera a mí me gusta bastante más Sé que es cierto que la de Sasuke en particular no es tan espectacular Pero ya veremos mañana O insisto, un poquito más tarde posiblemente En el análisis de Naruto Que la carta de 6 estrellas de Naruto le pega una paliza increíble A lo que es la carta de 7 estrellas de Naruto Sobre todo porque la 7 estrellas de Naruto es un poco extraña Pero bueno, este Sasuke es una auténtica preciosidad Tanto en 6 estrellas como en 7 estrellas Y estoy bastante contento de que Bueno, contento de que me saliese No, porque lo tuve que comprar después de estampar 750 perlas No sé si lo he dicho ya en este vídeo Porque llevo un par de tomas ya intentando grabarlo Pero os voy avisando ya Ya lo dije en su momento Aún hay muchísimas personas que me preguntan Sobre si tirar o no a esta carta Sigo sosteniendo lo mismo Si no tenéis más Y no es una exageración Más de 1300 perlas No tiréis Podéis tirar más adelante Podéis, bueno, con 400 Tirarle un poquito más adelante Pero el banner no se va a ir en todo el mes Esperad a ver que sale Y después de esperar a ver que sale Ya decís si tirar o no a estas cartas Pero personalmente yo creo que es mejor esperarse Así que nada gente Para hacer este nuevo formato de análisis de personajes Lo que vamos a hacer Va a ser ir de arriba a abajo Siguiendo el formato de la página web Que este sería la wikia de Naruto Blazing Que la verdad es que me va a facilitar bastante el trabajo Y está bastante bien Obviamente sabéis que normalmente lo hacía en un orden distinto Pero nos vamos a tener que acostumbrar a este orden Pero bueno, Sasuke, Elemento, Bravery Tenemos en este caso este rango vasto Y el coste es de 150 hasta 60 full dupes Como todas las cartas 7 estrellas que hemos visto hasta el momento Afiliación con Hoja y los Uchiha Y en este caso cuando peguemos un básico Hay algunos personajes que no son así Con este personaje cuando peguemos un básico Haremos simplemente un hit Por ejemplo, el Kakashi Susano Hace dos hits a la hora de pegar un básico Esto lo comento porque normalmente no lo digo Pero es bastante importante a la hora de hacer ciertos Ultra combos con algunos personajes Así que está bastante bien tenerlo en cuenta Pasamos directamente con las estadísticas Vamos a centrarnos directamente en esta fila de aquí Que serían las estadísticas máximas ¿Vale, gente? 2.212 Sí que es cierto que nos vamos a fijar también En la pantalla del juego Porque a esto hay que sumarle Las 400 pildoritas de vida Que recordad que los personajes de 7 estrellas Tienen 100 más de vida posibles 25 más de ataque posibles Y 5 más de velocidad posibles Así que hay que tenerlo en cuenta Así que 2.612 de vida 2.943 de ataque Y por último Cuando nos pasásemos a ver las estadísticas de PvP 53.488 de vida Que está bastante bien Ya os digo yo que este Sasuke Va a dar mucho que hablar en el PvP 5.197 de ataque No sé si había dicho 53.000 de ataque Pero bueno 53.400 de vida 5.197 de ataque Y 426 de velocidad Poniéndose como una de las cartas más rápidas del juego O por lo menos Top 5, top 6, top 7 Algo por el estilo No me he puesto a comprobarlo Porque la interfaz de Naruto Blazing No cuenta las píldoras y los dupes Cuando estás en la pantalla de selección de personajes Con lo cual es posible que hay Bastantes más cartas de las que yo crea recordar Que están por encima de velocidad de este Sasuke Pero ya os digo yo Que sin dupes La única carta que está por encima de este Sasuke en velocidad Sería Shisui Pero ya os digo yo que con dupes Pues bueno, está Minato Está Tobirama Y están ciertas otras cartas que Que bueno Que no aparecen en la lista Pero que obviamente también van a Outspeadear a este Sasuke De igual manera Está bastante bien Tiene unas estadísticas muy pero que muy altas Y ya veremos que con los dupes Ya os digo yo Que esta carta se va a llevar en PvP seguro Field skill y body skill Aumentamos la probabilidad de crítico Entre 3 y 4 Entre 3 y 4 Simplemente por estar cerca de este Sasuke Pensaba que Bueno, teniendo en cuenta que es una carta 7 estrellas Pues bueno Hay que darle estadísticas alteradas Estadísticas bestias Pero yo pensaba que le podrías poner De un 2 a 4 De 1 a 4 Pero de 3 a 4 Empezar Que simplemente acercarte un poco a este Sasuke Y ya te dé 3 de probabilidad de crítico extra Es mucho Pensad que 3 por tu crítico Es como si obviamente Estuviésemos llevando un dupe extra De probabilidad de crítico Y obviamente se nota muchísimo Estar cerca de este Sasuke Nos va a permitir hacer muchísimos críticos Lo cual nos va a permitir hacer bastante más daño De nuevo Una auténtica locura de field skill Y con la body skill Aumentaríamos el ataque De las cartas que estén encima de este Sasuke En 450 Que también es un valor bastante alto Y obviamente Teniendo en cuenta las combinaciones Que se pueden hacer Con un buen equipo bravery Con un Gaara Y el Gaara Que tengas tú Y el Gaara aliado Cerca del personaje Que esté encima De este Sasuke Pues vamos a llegar a buffar al personaje Unas auténticas locuras de ataque Así que Me gusta mucho esta body skill Y obviamente la podemos aprovechar En muchas ocasiones Nos pasamos directamente Con las sink skill En este caso tendremos 3 Este personaje Como os había mencionado al principio Tiene sink skill Tanto con Konoha Como con los Uchiha Y aparte también Sinkearíamos con bravery En el caso de que estemos en el PvE Cuando sinkemos con bravery Aumentaremos el ataque en 300 Que es un valor bastante decente Pero recordad que esto en PvP Se duplica en PvP Esa sink skill Aumentaría nuestro ataque en 600 Así que nos pondríamos En 5.797 De ataque en PvP Eso sumado al dupe Que veremos un poquito más adelante Que os voy a hacer un pequeño spoiler Por aquí Nos convertimos en auténticas bestias También sumado a que tenemos Un rango vasto En este personaje De verdad Una auténtica locura Pero bueno Nos pasamos ahora sí que sí Con los dupes Primer dupe Ignoramos sustituciones Y hacemos daño Esto es muy importante Ya sabéis que El hecho de que te pueden esquivar Es muy pero muy molesto Y precisamente Vamos a hacer counter A estos dupes Que estamos viendo por aquí Del propio Sasuke Que tendremos un poquito más adelante Que hacen cada uno Tener un 35% De probabilidad De esquivar un ataque Lo he estado probando antes En una partida personalizada En el PvP Y esquiva muchísimo Este Sasuke Obviamente Este dupe Nos va a permitir Que no nos puedan esquivar Segundo dupe 20% De probabilidad De que cuando nos golpeen Recibamos una celda De chakra Teniendo en cuenta Que este personaje Tiene 3 y 6 de chakra No es un dupe Que me sea tan importante Personalmente Hubiese preferido un dupe De que cuando tiremos el jutsu No consumir chakra O algo por el estilo Pero de igual manera Está bastante bien Y obviamente Se agradece Tercer dupe Uno de los dupes más importantes Nulificar Inmovilización Este personaje No va a poder ser stuneado Cuando tengamos este dupe Y ya sabéis que el meta Se basa muchísimo En sellados de jutsu Y en inmovilizaciones Este personaje Solo cuenta con el dupe De inmovilizaciones Pero como hemos visto antes En las sinke skill Cuando sinkeamos con Konoha No se le puede sellar Tampoco Y cuando sinkeamos con los uchiha No se le puede bajar el ataque Yo creo que el sinke de los uchiha Va a ser algo más centrado En el super impact Que aparezca Para pasarnos este evento Yo creo que va a estar Un poco centrado en esto Que nos vayan a bajar El ataque constantemente Así que si sinkeamos con los uchiha Seremos totalmente inmunes a esto Y por otro lado Nos pasamos con el dupe 4 y 6 Que son los más importantes De este personaje Son lo que Lo hacen una auténtica locura Y es que recibimos Un 70% menos de daño Si tenemos los dos Y tenemos un 70% De esquivar un ataque Son valores muy altos Insisto Lo he estado probando Y se nota muchísimo Se nota una auténtica locura Así que Yo creo que se les ha ido Totalmente de las manos Estos porcentajes Por ejemplo este de aquí No me parecía muy alto Pero es que estos dos Se les han ido completamente Las manos Personalmente yo creo Que un 70% es demasiado Pero bueno Es lo que hay Y aquí tendríamos Uno de los dupes importantes Teniendo en cuenta Que este personaje Es una máquina de matar Casi 5800 de ataque Cuando sinkeamos con bravery Y rango vasto Tenemos el cuádruple Del ataque Durante las combinaciones Es decir Cuando este personaje Haga un follow up attack Va a pegar 4 por su ataque Es muchísimo daño Y obviamente Teniendo en cuenta Que es vasto Como os había mencionado Vamos a pegar Bastantes básicos Con este personaje Así que muy Pero que muy fuerte Pasamos con los jutsus Luego lo probaremos Así que Vamos allá Con el jutsu De la versión PVE 6 por su ataque A todos los enemigos En rango Que es un rango largo Ahora lo veremos Y lo que hace Es tener un 85% De probabilidad De aplicar Sleep Damage Durante 10 turnos Y además De stunear Durante 2 turnos Bastante potente De nuevo vamos a ver Las animaciones Hay que decir que La mayoría de ellas Son recicladas Ahora os daré mi opinión Sobre el tema De los reciclajes De las animaciones De los personajes De Naruto Blazing Y Una opinión un tanto Impopular Sé que hay muchísima gente Quejándose Pero yo en este caso Ya sabéis que He sido de las personas Más críticas con este juego En este caso Voy a dar un poco Mi brazo a torcer Y a decir que es Totalmente normal Os lo explicaré Un poquito más adelante Mientras vemos El resto de Mientras probamos Seguramente el personaje En el PvP Pero bueno Chidori Cambia el elemento De un rival A Wisdom Durante 3 turnos Lo cual nos va a permitir Muchísimo Si este personaje Está en un team Mono Bravery Que en los siguientes turnos Con el resto de personajes Perdón En un team Mono Si en un team Mono Bravery Que el resto de nuestros personajes Bravery Durante los siguientes 3 turnos Peguen extra de daño Obviamente contra un elemento En ventaja Así que se va a notar muchísimo Si que es cierto Que obviamente También nosotros Recibiremos daño aumentado De ese enemigo Pero obviamente Se va a notar bastante Y vamos a hacer un 14 Portoataque 14,5% Portoataque Por ciento no Portoataque Al enemigo En este caso Sería una habilidad Unitarge Además de eso Lo empujaríamos Y eliminaríamos El attack boost Esto yo creo que Insisto Será una mecánica Del super impact Que veremos Posiblemente La semana que viene Y por último La latent skill Que ya sabéis Que es una ultimate Mejorada Por así decir O una ultimate Distinta A lo que es la del personaje Que solo cuentan Los personajes De 7 estrellas Que sería la flecha De indra Que tiene 13 Portoataque A todos los enemigos En pantalla Y el enemigo Durante 6 turnos Va a recibir un 30% Más de daño Del elemento débil Es decir Si él es wisdom Recibirá más daño Del bravery Si él es skill Recibirá más daño Del heart Y así En este caso También Cuando el personaje Este por debajo Del 30% De vida Que esto un pv Es bastante poco común En pvp Es bastante más común Porque recordad Que en pvp Cada personaje Tiene su propia vida Pero teniendo en cuenta Que este personaje Es tan defensivo Y es tan potente Defensivamente Pues también es raro Que nos bajen Por el 30% De la vida Nos va a dar Un attack boost Del 100% Antes de tirar El ataque Durante este turno Obviamente Si podemos estar En el 30% Antes de tirar La latent skill Mejor Porque vamos a hacer Muchísimo más daño Pero ya os digo yo Que esto un pvp Va a ser bastante raro De tirar Pero bueno Vamos a ver las animaciones Del Chidori Y de la latent skill Y voy a dar mi opinión Sobre el hecho De que estén recicladas Si están recicladas Les han añadido Alguna partículita más Alguna escenita más Poquito más Realmente no han hecho Gran cosa Son literalmente Las mismas Que las de los final valley Hemos tenido un jutsu De un personaje Que no se si era El Sasuke dual No se si lo tenía Sasuke dual Por ejemplo Realmente no me acuerdo La ultimate Que sería la ultimate Del final valley Que al principio Pues teníamos Esas partículitas extra Del Sasuke cargando El Chidori Y por último La latent skill Que es el jutsu Del Sasuke final valley Con insisto Algunas partículitas más Aquí veríamos A Sasuke saltar Tendríamos al Chidori Perdón Al Susano Con el chakra De los Biju Y tendríamos aquí Que la flecha Pues eso Hace un poquito más De freestyle De lo que hacía La flecha del jutsu Del personaje Del Sasuke final valley Como tal De nuevo Voy a dar un poco Mi brazo a torcer Y decir que es normal No podemos pedirle Peras al olmo El juego es el juego Que es Y realmente No podemos pedirle A Sasuke Que haga Rasengan O que haga Yo que sé Dotón Es Sasuke final valley Y tiene que hacer Las técnicas del Sasuke final valley No puede hacer otra cosa Si podrían cambiarlas más Si podrían estar más chulas Yo ahí no lo niego Me sigue molestando muchísimo Que haya partículas En 240p Eso me molesta muchísimo Pero supongo que el juego Está limitadito En cuanto a propiedades Y por ello No pueden hacerlo Bastante mejor De nuevo A mi no me disgustan Si que es cierto Que son bastante recicladas Pero sigo diciendo Que es bastante común Por último Nos pasamos con los jutsus En pvp Que se ven nerfeados Todos y cada uno De ellos En cuanto a multiplicador 4,5 por tu ataque En el caso del jutsu 85% de sleep damage Y solo un segundo De inmovilización Luego En la ultimate Sería exactamente lo mismo Pero en lugar de cambiar El elemento a wisdom Del rival 3 turnos Lo haríamos únicamente Durante el turno Que le vamos a golpear Y 11 por tu ataque También removeríamos Ese attack boost Y por último La indra arrow La latent skill 11,5 por tu ataque A todos los enemigos En el mapa Y todo lo demás Sería exactamente igual Que insisto aquí El hecho de que Estemos por debajo Del 30% de la vida Sería bastante más común Que se pudiese utilizar Así que lo que vamos a hacer Va a ser probar Este personaje en pvp Me dais un segundito Un pequeño corte Y vamos al lío Y bueno Aquí estamos Me he metido con mi cuenta principal Para pelearme Contra este titán Si que es cierto Que le he metido Un personajillo más Para que podamos ver La cantidad de daño Que podemos hacer Con ese follow up attack Realmente si no No hubiese puesto a ninguno más Pero lo que tengo ganas De probar Es esa latent skill Muy posiblemente No sea capaz de bajarle Suficiente vida al Sasuke Como para Llegar a probar Esa latent skill De hecho lo que Si que puedo hacer Bueno Tengo al Naruto Así que no le voy a pegar aún Con el No le voy a pegar aún Con el Con el este Bueno claro Tenía Tenía Shishui puesto Pero de igual manera Vamos a tirar el Jutsu Y vamos a ver Cuánto daño Somos capaces de hacer Que obviamente es importante Contar He pegado con Shishui ¿Soy así de imbécil? En fin No hagáis ningún tipo de caso Vamos a hacer Como si no hubiese pasado Nada gente Y vamos a cambiar A mi Sasuke Así de paso Que mi Sasuke También está full dupes Pues vamos a probar El daño Que va a ser capaz De hacer Precisamente a Shishui Vamos a pegarle a Naruto Va Teniendo en cuenta Que Naruto Tiene tantísimo Tantísimo Cantidad de vida Que esto es algo Que veremos obviamente En el análisis de Naruto Como tal Vemos que Que tanquea Que flipas Fijaos Fijaos lo que tanquea El maldito Naruto Pero bueno Vamos a mover por aquí Y obviamente El objetivo es probar Las habilidades de Sasuke Sobre todo teniendo en cuenta Que soy imbécil Y que no estaba pegando Con el Sasuke Que he pegado con el Shishui Pero bueno Así por lo menos Probamos la latent skill Vamos a juntar A los personajes rivales Creo que no estaba juntando A los personajes rivales Esto de mover Dos personajes Es bastante más difícil De lo que parece Pero bueno Jutsu de Sasuke Ahora sí que sí Insisto Hace ultra combo El Jutsu Hace un total De 9 hits Como estáis viendo por aquí 16 la secret technique Que es unitarget Y latent skill 11 Es decir Golpeando a dos enemigos Tanto con el Jutsu Como con la latent skill Haremos Como se dice No va a salir La maldita palabra Haremos ultra combo Lo cual obviamente También se agradece bastante Así que nada Vamos a seguir probando Esto por aquí Tendríamos A juntar a este personaje Por aquí Por ejemplo A ver si con suerte Le damos chakra al Sasuke No ha sido el caso Ahora cogeremos Esa velocidad hacia arriba Para que esto sea Bastante más rapidito Podría haber cogido el chakra Para probar la latent skill Y lo que insisto Que me hubiese gustado probar Es el haber bajado A Sasuke del 30% Para ver esa latent skill Realmente En su máximo esplendor Con un 100% extra de ataque Pero es que ya veis Que bueno A Sasuke No le va a dochear ¿No? Pero obviamente Es bastante raro Así que vamos a tirar La latent skill Tal cual Y vamos a ver Cuanto daño Somos capaces de hacerlo Que si que voy a intentar Está Naruto Así que no está protegido Contra tal Bueno Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Probamos la latent skill Tal cual gente Vamos para allá Pum Recordad que es un tap más Ya os dije en su momento Que la mecánica De la latent skill No me gusta nada Pero bueno Vamos a verlo Vamos a ver cuánto daño hacemos A ver si somos capaces De one shotear Absolutamente todo Estamos viendo Hay un wisdom Así que vamos a probar También el daño A favor de tipo 80k 25k Contra el Sasuke Pero también es cierto Que este Sasuke Tiene un 70% De daño reducido Así que Obviamente se notaba bastante No me he fijado En cuánto daño hace el Naruto Pero luego cuando esté editando Me fijaré Bien cuánto daño Ha llegado a hacer Ya veis Que este Sasuke Es una auténtica Locura de carta Para PvP 3 y 6 de chakra Bastante fácil Tirar Ultimates Con este personaje Obviamente va a ser Un pequeño Bueno un pequeño Un gran titán Y una gran Carta que vamos a tener Que llevar en el PvP Si o si De nuevo Obviamente sigo pensando Que tirar a su banner No es lo más inteligente Al menos de momento De verdad Esperar Un poquito Así que nada más Espero que os haya gustado Este análisis Gente De nuevo he cambiado Este pequeño formatito Espero que os esté gustando Espero que os haya gustado Espero ser un poco más Como decirlo Eficiente Eficiente En próximos análisis De personajes Que me salga más rápido O que Sin más Que lo haga mejor Que lo haga Porque obviamente Ahora me tengo acostumbrado A hacerlo de esta forma Pero bueno Espero que os haya gustado Me despido desde aquí Desde el Valle del Fin Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!